La mejor serie en lo que va del 2024 y que me ha sorprendido para bien es El Pingüino, o Tony Soprano ha revivido en el universo de DC Comics. Esta propuesta de HBO, o como se quiera llamar, teniendo problemas de personalidad, no, no busca contar más historias del universo de superhéroes. Por el contrario, como te he dicho, ha tomado la base del icónico personaje de Los Sopranos, como lo es Tony, y lo ha utilizado como base para crear al personaje del pingüino, interpretado por el legendario Colin Farrell. Así, Oz, como conocemos al pingüino, diminutivo de Oswald, se gana el corazón del espectador en pocos minutos, ya que la interpretación de Farrell es idéntica a la del mafioso italiano Tony Soprano. HBO desde el primer episodio nos presenta la tierra fértil de su historia de mafiosos dentro del mundo de superhéroes. Un género que ellos conocen bien por la ya mencionada y aclamada Los Sopranos, que comparte una cinematografía muy interesante con la ejecución casi como de película que tiene desde el primer capítulo. Tenemos toda la estética que rodeaba a la película de The Batman, de donde tomamos al pingüino. Pero el personaje es rápidamente desarrollado con lo que hace. Tiene prácticamente la sombra de Tony al momento de comportarse y hablar, y es que Colin Farrell realmente ha logrado un retrato idéntico de Tony Soprano. Así como toda la iconografía que lo rodea, un mafioso italoamericano, el honor, la forma de hablar, comportarse, etc. Esta historia parte presentándonos su lado mafioso que se combinará con el lado humano, cuando le cuenta una historia al hijo de Falconi acerca de su origen. Cómo fue crecer como un niño pobre, como un don nadie en el mundo de la mafia. Y cómo el primer capo se presentó en su vida. Un hombre lleno de honor y respeto. Un hombre que lo inspiró a seguir sus pasos. Pasos que Oswald sigue y que demostrará en este primer capítulo. Y que representan el espectro cálido o humano del personaje. El cual está claramente vinculado a sus orígenes y el cómo el mundo lo ha hecho malo. Esta idea se ve representada de manera impresionante. Y como te he dicho, la iconografía, simbología y detalles son extraordinarios como el collar. Este collar que ves acá, tendrá un peso muy importante en el futuro. Así que cuando vuelves a ver el episodio, cada detalle se va hilando. Y así, con cosas más importantes como el dedo y el asesinato con el que partimos esta historia. Oswald, tratando de compartir ese lado humano con el nuevo líder de la mafia. Al cual importa un carajo y representa al Junior. Lo que Oswald describe como gente que siempre ha nacido llena. No tiene idea de cómo es el mundo para las personas que nacen desnudas. Como unos pájaros sin alas. No tiene la idea de lo que es sentirse frágil y el mundo en el cual vive realmente. Por lo que viendo a un niño mimado y un peligro para la organización Falconi. Es que decide meter las manos ahí. Las manos en el terreno del caos. Como HBO nos ha explicado en otra historia, Game of Thrones. El caos es una escalera. Hay quienes se rompen intentando subirla y no vuelven a intentarlo. Y otros que se quedan en su lugar. Mientras que otros se animan a subir hasta la cima de esa escalera de caos. No hay otra manera de describir el camino de Oswald. No tiene nada que ver con los cómics. Al menos si lo hace, lo hace de una forma muy sutil. Como te he dicho, esta es una historia de mafiosos. Y que en realidad podría ser perfectamente un spin-off de Los Sopranos. Así como un análisis a los personajes vistos en esa icónica serie de HBO. Sin embargo, se ubica en Ciudad Gótica. Tiene la estética de superhéroes. Y eso lo hace más pintoresco y un proyecto sumamente interesante. Respetando la cinematografía vista en The Batman. Que como se ha hecho de conocimiento público a lo largo de los dos años que han pasado desde el estreno de la película. Ese filme está en solitario y con The Joker 2 parece que DC se ha hundido solito. Pero el pingüino por otro lado sienta sus bases no en el universo de los cómics. Sino en el género de la mafia. Y en específico en la narrativa planteada por HBO y Los Sopranos de David Chase hace mucho tiempo. Una de las series más alabadas y al mismo tiempo criticadas. Alabadas por su cinematografía, construcción de planos, diálogos, psicología y profundidad narrativa. Y criticada por un final que pocos entendieron. Solo para que te des una idea del grandioso producto inentendible que tiene entre manos. Y que es desarrollado frente a los ojos de los espectadores que vemos como Colin Farrell interpreta a un Tony Soprano y después a un pingüino extraordinario. Así pues, el asesinato del hijo de Falconi, el nuevo jefe de la mafia intentando tomar el lugar de su padre, es solo el punto de partida para una trama más profunda. Y es que la hermana, Sofía Falconi, en búsqueda de su hermano, pescará justo al pingüino con las manos en la masa, intentando escalar en la organización criminal. Por lo que en todo momento se maneja una calidad de simbolismos, diálogos y tensión que te cagas. Realmente desde el primer capítulo quedé fascinado con la narrativa y con cómo se presenta como una película. Porque tiene la calidad narrativa de una película y los episodios no te hacen perder el tiempo como los de Marvel. Que duran 40 minutos y en 20 no pasa nada, 5 de créditos y 5 de algo de verdad. Acá no, cada capítulo es una película impresionante. Ni bien en un ataque de ira, Oswald asesina a su jefe, el pequeño heredero del imperio Falconi, este tiene que esconder su cuerpo como si nada, lanzándolo por las escaleras a enseñar que ha perdido el respeto por él y por su padre. De esta forma se va a encontrar en la chusca situación que hay unos chicos robándole justo el auto, por lo que su escape y salir sin dejar cabos se ha complicado. Así que disparándoles a los ladrones de poca monta, el pingüino se hace con uno, el querido Vic. Este chico se irá a nuestro pingüino durante todo el episodio y enseña la historia que le intentaba contar a su jefe. La historia de un capo con honor y que cumplía su palabra como el que él conoció cuando era niño. De esta forma le perdona la vida a Vic y el hecho de que le estaba robando su auto y le pide ayuda para esconder el cuerpo de Falconi Jr. Muchas de las escenas icónicas de Tony era con su sobrino Christopher Moltisanti, por lo que él siempre fungía como un mentor, así como lo hace directamente con Vic, al cual le da el asiento delantero para que maneje y le cuenta historias de cómo es él fuera del ambiente de la mafia, como la bebida que le gustaba mezclar con su hermano, como una referencia a cómo se mezcla el género de The Batman con los sopranos, argumentando que cuando se mezclan dos sabores buenos sabe bastante bien. Me di cuenta de la gran calidad en diálogos y narrativa que tiene esta historia. Algo que me gustó mucho es que nunca se apresura a la introducción de Batman. Este primer capítulo realmente es como una película porque nos introduce al personaje de Oswald, lo que es él, sin que le digan el pingüino Oz, el cual es un mafioso con honor, con valores, como lo era Tony Soprano. No era simplemente oscuridad o maldad o ambición. Él quiere enseñarle a Vic a tener una mejor ambición, a no ser un ladrón de poca monta y escalar la escalera del caos como él lo hizo, ya que le presenta cómo él creció en un ambiente complicado, le introduce a su madre y le dice que él la va a cuidar, haciendo alusión pues a su pasado y a cómo ha perdido a su hermano. Esa es la parte humana de Oswald, mientras que la parte de mafioso se ha metido en problemas. Ha asesinado a su jefe y la hermana, Sofia Falconi, la ha identificado como el principal sospechoso, ya que él le había dicho que iría a visitar a nuestro querido pingüino y nunca volvió. Así que ella, haciendo uso de su sexto sentido, el ojo de loca, ese sexto sentido femenino que le va diciendo la verdad, solo que los demás se la niegan, haciendo realidad la frase de que, en un mundo de locos, quien dice la verdad es señalado como el único loco. De esa forma vemos a Sofia que ha salido de Arkham como una loca cuerda, una loca que siempre sabe lo que está ocurriendo y cómo el mundo le miente, en este caso, ocultando la muerte de su hermano. Así, el primer capítulo nos siente las bases de un tremendo personaje que arma todo un entramado para limpiarse las manos y de paso convertirse en el nuevo jefe de la mafia, enseñando su ambición. Enamorando al espectador con un episodio al enseñar tanto su ingenio como ese lado humano con Vic, al cual le presenta prostitutas y le enseña la buena vida que puede traerle el dinero, ya que él, como un pájaro sin plumas, supo lo que no era saber volar y quiere enseñarle a Vic cómo volar por sí mismo, por lo que es un personaje con un instinto paternal impresionante con el cual nos identificamos.